SONIDO E-E-E-EVERGREE SONIDO E-E-E-EVERGREE Bueno pues amables amigos vamos a continuar vamos a poner algo de Rhyme SONIDO E-E-E-E-EVERGREE Vamos a bailar con el tema que hicimos hecho a Yankee y los dos El tema que hizo bailar todos y los dos Es el éxito de Rhyme ¡Que bonito tema! SONIDO E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-A-N-C-T-A-N-C-T-A-N-C-T-A-N-C-T-A-N-C-T La sencillez auditiva Es un tema que pegó, y aquí los dos, en el aniversario de la espalda de Guay Hacerle sentir como yo, sería perdido Sonido Xochitl de Daniel Pérez, la presente Agüey, esto es un tema de éxito ¡Cabrón! Escúchala No, 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 no pienso caer, no, no, no Qué sabroso tema, las famosas estrellitas en la pipa La bella, Guerrero, Morellas 13 Siempre con tu sello, mi enferrón Sonido Xochitl de Daniel Pérez, la plena de Guay ¡Cabrón! Agüey, esto es un tema de éxito Qué sabroso tema ingeniero No pienso caer en tus sentidas desgraciadas ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Sabroso! ¡Y esto es el güey! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Todo un éxito! ¡En el aniversario del maestro del equipo hoy! ¡Escúchala! ¡Todas las solanas transes! ¡Las famosísimas trajitas a la equipa Guerrero! ¡No confía la peña tantas veces que hubo conmigo! ¡Escúchala! 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 ¡Curisista ya no es lo mismo! ¡Por eso van conmigo! ¡Ya presente con miedo! ¡Ya crecieron el alma! ¡Ya crecieron el alma! ¡Ya crecieron el alma! ¡Y esa es la que te va! ¡Escúchala! 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 ¡Sabrón! ¡Sabrón! ¡Solido! ¡E-E-Everly! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sonido! ¡E-E-Everly! Vamos a continuar amables amigos Ah pero que temas románticos Vamos a saludar